Por otra parte, Valentín Meneses, secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado, indicó que propuso a los diputados federales un tope en el alza del diésel y que las unidades de transporte público no paguen más tenencia, y esto fue lo que dijo a las cámaras de puntual. Bueno, todo esto buscando los reflectores, porque Valentín Meneses finalmente, bueno, pues quiere la alcaldía de la capital poblana. Yo les he planteado dos propuestas a nuestros diputados federales. Uno, que se ponga ya un tope al alza del diésel. Número dos, que las unidades dedicadas al transporte público ya no paguen tenencia. Número dos, que las unidades dedicadas al transporte público ya no paguen tenencia. Gracias. Gracias.